Buenas noches, bienvenidos a todos, aprovechamos esta cercanía que tenemos, aunque estén tan lejos, para recibirlos. El telar ya se ha dormido, cerró sus ojos de lana, sabe que la tejedora no volvió de traer agua. La tejedora, tejedora de los sueños, de los sueños que quedaron, dormidos en el silencio, de la ceniza y el barro, se cansó de tanto esperar que vuelva. Se hizo muy triste la ausencia, y ay, ay, es por eso que no espera, que ya lo abrace en la siesta. Para Andacira Flores, Tino Gasteña, maestra, traje esta joya hecha por ella, ícono de razón de ser de nuestra fiesta nacional del poncho. Esta es una belleza hilada, tejida, bordada, por mi querida e inolvidable, Andacira Flores. Y aprovecho este minuto, mientras los músicos me acompañan, para presentarles, invitarlos a compartir catamarqueñas. Mi homenaje a grandes mujeres, podría ser una lista larguísima, pero elegí estos nombres, que vamos a ir desandando en esta presentación. Mujeres que dejaron huella, mujeres que nos iluminan el camino. Para Andacira Flores, Tino Gasteña, allá en el comienzo de la cordillera de los Andes. Lo cuento para quienes están mirándonos desde muy lejos. Sabe que tuvo un sueño, mientras armaba la urdimbre, y escuchó a su corazón, alegre y nunca triste. Tantas charlas que tuvieron, mientras armó los cabecos, y con sus manos añosas, tejió la vida en silencio. Él sabe que ya no vuelve, ay, 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 se quedó solo y quiere, sin el abrazo, tibio al final, que le daba contra el pecho. Nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió, nunca volvió. tejedora bordadora aldacira flores de andrada y esta obra de arte que ella mostró a lo largo de todo el país iba con sus valijas con sus puyos con sus cubre camas a vender yo la vi en la feria de maestros de rosario maestros artesanos estaba en otro salón como maestra de los maestros mi merecido homenaje y seguramente todos ustedes lo estarán compartiendo y vamos al encuentro de otra de las grandes mujeres memoria justicia y verdad de sangre catamarqueña del departamento ambato entre chuchu caruana y los varela olga márquez de aredes residió en jujuy de profesión odontóloga su marido médico ricardo aredes en aquella fatídica noche de julio de 1976 la dictadura arrasó una noche que quedó en la historia como la noche del apagón y ella tomó las banderas para buscar a ricardo que nunca más apareció ricardo aredes mi homenajeada tuve el honor de conocerla y de ser su amigo y ella siempre me pedía que que le cantara esta canción la vi quedarse sola la vi quedarse sola de par en par abierta la puerta de los años la vi saberse bella la vi quedarse sola con cuatro hijos y envejecer cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer la vi doblar despacio su soledad derecha la vi doblar despacio su soledad derecha la vi meter el hombro sin bajar la cabeza sin bajar la cabeza y colocar sudores con nombres y con fechas cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer cuánto trabajo para una mujer saber quedarse sola y envejecer y envejecer y envejecer y envejecer le vi y envejecer y envejecer y envejecer y envejecer y envejecer apego a los valores de la vida son transmisoras de saberes transmisoras de tradiciones como en el caso de esta maestra rural y vaya mi homenaje a todas las maestras que dejan la vida para llegar a su escuelita esté donde esté y nos vamos al sur de la provincia de catamarca hacia el departamento la paz allí trabajó y dio su vida la querida catalina bazán la negrita catalina bazán y dos autores catamarqueños a quienes quiero también agradecer y homenajear julio herrera y nuestro trovador carlos bazán escribieron en esta canción en su homenaje vamos por los churquis de garay san miguel y por la zanja por los vientos de babiano donde anduvo su enseñanza por los tunales de esquiu por el zuncho y por la guardia iba sembrando la letra la dignidad la esperanza los caminos de la paz con sus ojos se alumbraban y esos niñitos descalzos eran sus ojos del alma con sus ojos se alumbraban de dignidad y esperanza maestra catamarqueña morena flor de mi patria llena de puros recuerdos me ha dejado la guitarra se ve una estrella fugaz por los cielos de la paz y dicen que es la negrita que a sus niñitos cantar a todas las maestras rurales de mi querida catamarca a todas las maestras rurales de mi querida catamarca sus noches eran de zambas y el casmín de su pañuelo palomita enamorada su sombra un día voló como esas nubes que pasan hacia el profundo silencio al paraíso de las almas es la negrita paseña una nostalgia que canta desde el profundo silencio donde se aquietan las almas maestra catamarqueña morena flor de mi patria llena de puros recuerdos me ha dejado la guitarra se ve una estrella fugaz por los cielos de la paz y dicen que es la negrita que a sus niñitos amparamientos amparado se ve una estrella fugaz por los cielos de la paz y dicen que es la negrita que se que es la negrita que a sus niñitos amparan. Querida, negrita Catalina Bazán, catamarqueñas se llama este encuentro, que podría seguir mucho más, pero estamos ya despidiéndonos con el homenaje a estas mujeres que, como dije, nos iluminaron a todos el camino. Antes de irnos, quiero presentarles a los excelentes músicos con quienes hemos trabajado esta propuesta. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un abrazo inmenso a todos los que estén compartiendo detrás de cada pantalla. En los teclados, en el piano, el maestro Enrique Loyola. En el bajo y la guitarra, el maestro Cristian Campos. Y en la percusión, el gran músico Gastón Cáen. Ilustrando con bellas imágenes, y quiero agradecerle también su arte y su sensibilidad a Coqui Martínena. Nos vamos agradeciendo también a toda la gente que hizo posible este poncho, que como me gusta decir, es la primera vez que es el poncho marca Catamarca. Todos catamarqueños, técnicos, músicos, iluminadores, camarógrafos, los locutores que nos engalanan con sus voces y sus palabras, el personal de salud que nos cuidó para estar muy bien y llegar esta noche ante ustedes. Nos vamos homenajeando a otra de las mujeres catamarqueñas que habita La Puna, hoy está aquí en el valle porque sufrió algún problema de salud, pero resistió en ese lugar, allá al norte, cerca de la cordillera de San Buenaventura, a más de 4.200 metros de altura. Estoy hablando de Lorenza Mamaní. ¡Vamos! Y a todas las mujeres de La Puna, de Catamarca, un abrazo y una admiración. Vengo del agua da grande, me he caminado todo el cerró. La noche se viene encima y yo tan lejos que estoy. La noche se viene encima y yo tan lejos que estoy. Vuelvo de aire a las penas, desde el bañado, del olvido. Lo que he perdido en la tierra, lo he de hallar en el cielo. Lo que he perdido en la tierra, lo he de hallar en el cielo. Y a la cajita del corazón, agua le ama el dolor. A la cajita del corazón, agua le ama el dolor. Tengo que andar hasta Chukis y ya no puedo volver atrás. Y si uno se queda quieto, es el vallero que se va. No le hago maña al sendero, ni esquivo al mundo a la soledad. El cielo me presta un poncho, pa' pelearle al invierno. El cielo me presta un poncho, pa' pelearle al invierno. Caja, cajita del corazón, agua le ama el dolor. Caja, cajita del corazón, agua le ama el dolor. Pago, agua le ama el dolor. Pago, agua le ama el dolor. Adiós, le dejamos el corazón. Hasta el año que viene. Gracias. 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 Gracias.